Bienvenidos a este espacio de actuación por las pantallas nortevisión.cl, les saluda el periodista Guillermo Alday. En esta oportunidad tenemos como invitado a Mauricio Quesada, él es representante de Ecoven, una empresa preocupada, ¿cierto?, del tema del medio ambiente. ¿Cómo el objetivo es apoyar a las instituciones en el cuidado del medio ambiente? Es decir, reducir su impacto al máximo en cuanto a la operación. Dentro de sus operaciones todas las empresas tienen un impacto, ya sea en negativo o positivo, según cómo es la institución. Y nuestra misión es apoyarlo en el proceso de disminuir su impacto negativo en el medio ambiente, desde la gestión de residuos hasta, obviamente, lograr el zero waste. Entonces, esto lo hacemos utilizando tecnología dentro de las opciones, ¿cierto?, que ofrecemos a distintas instituciones, sobre todo recta de eso, las máquinas de reciclaje, que genera un incentivo al reciclar. Y ahora también tenemos nuestras máquinas expendedoras en base a los utilizables. Y bajo estas tres aristas, ¿cierto?, apoyamos a las distintas instituciones que buscan minimizar el impacto. Ahora, ¿desde cuándo funciona esta institución, ECOBEN, y cuáles han sido un poco los resultados que ustedes han tenido en el tiempo? Ya, nosotros funcionamos desde el 2017. Afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta del público en cuanto a las máquinas de reciclaje y las máquinas expendedoras. En cuanto a la gestión de residuos, también el impacto ha sido bastante potente. Tenemos bastantes aliados de empresas que, obviamente, desarrollamos con ellos distintos proyectos y programas. El impacto, porque ya los números, ¿cierto?, bueno, de todo lo que es antes de pandemia, estábamos gestionando anualmente mil toneladas de residuos, lo cual es un número bastante satisfactorio para nosotros. En el 2018 tuvimos una gestión de residuos en donde movimos 500 toneladas y en el 2019 duplicamos la cantidad de residuos gestionados, de tal manera que por el lado nuestro creemos que vamos bastante bien encaminados, hemos tenido muy buena respuesta de nuestros clientes, de las empresas con las que trabajamos. Y de esta manera esperamos seguir aportando positivamente en el cuidado del medio ambiente, desde distintas aristas. Ahora, tú recién lo mencionaste, el año pasado fue un año de pandemia, bueno, seguimos, ¿cierto?, en pandemia este 2021, ¿cierto?, ¿de qué forma se ha visto afectada tu empresa y también la gestión de residuos en las distintas empresas a las cuales ustedes tienen como clientes? Bueno, yo creo que en el caso de nosotros nos afectó bastante en cuanto a la recolección de residuos, ya que nuestros puntos de recolección estuvieron gran parte del año cerrados, por todo lo que es la pandemia, y de igual manera la generación de residuos de nuestros clientes también disminuyó bastante, entonces ahí es donde uno hace la segregación y la separación. Yo creo que en el caso nosotros por lo menos tuvimos una reducción de un 80% en cuanto a la recolección de residuos, que es un número bastante alto, obviamente, y bueno, según lo que va el año, se ve poco probable que lleguemos a los niveles del 2019. Ahora, tú recién nombraste una cifra de mil toneladas, ¿cierto?, de residuos que ustedes gestionaban. ¿Qué hacen ustedes con estos residuos? ¿Lo reciclan? ¿Se destinan a otro lugar? ¿Cuál es un poco el trabajo que se desarrolla con estos residuos que ustedes logran recolectar? El objetivo es evitar que lleguen a verte, por lo tanto, nosotros hacemos segregación en el origen, es decir, nosotros, no es que pasemos a, como de repente se tiene la costumbre, no es que nosotros pasemos a buscar el reciclaje, sino que al contrario, nosotros nos metemos dentro de la institución, y al interior de la institución nosotros recolectamos todo lo que se genere y hacemos la segregación, por eso se llama segregación en el origen. Y una vez que está lista la segregación, nosotros comenzamos a enviar, según el tipo de material, nosotros comenzamos a enviarlo a las distintas plantas de tratamiento. Entonces, la verdad que es un servicio bastante integral y bastante efectivo, por el hecho que no depende directamente de los colaboradores de la institución. ¿Te fijas, no? Entonces, nosotros al final nos hacemos cargo de todo lo que es el movimiento de residuos al interior de la institución. De principio a fin. Ahora, ¿hay incentivo económico de parte del Estado para que las empresas se sumen a esta cadena que, de alguna forma, mejora, ¿cierto?, el medio ambiente? Bueno, yo creo que el gran enfoque no va por el incentivo económico, sino que más un incentivo punitivo en cuanto se están estableciendo multas y metas asociadas a la gestión de residuos. O sea, el que genera contaminación tiene que hacerse cargo es, y va por ahí el tema. Y el que no lo hace arriesga multas y otro tipo de sanciones. Entonces, no creo que sea el incentivo el que se enfoca mayoritariamente hacia las instituciones, sino que, por otro lado, el de las sanciones. A nivel de usuario, claro, nosotros tenemos un sistema de incentivo que lo que hace es premiar a las personas que consumen materiales, ya sea en su hogar o en la vía pública, y reciclan los materiales, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos nuestra aplicación ECOBEN, que está ligada a las máquinas de reciclaje. Y, bueno, la gente puede optar a una gama de recompensas, desde, no sé, entrar al cine, cargar la tarjeta de transporte acá en la región metropolitana, cafetería. En realidad, son más de 100 descuentos. Este emprendimiento también llegó a Perú hace un par de años. Por lo tanto, allá también tenemos bastantes puntos de recolección y también, obviamente, con sus respectivos descuentos. Ahora, Mauricio, para explicar detalladamente cómo funciona el sistema, ¿cuáles son los elementos que ustedes recolectan, recogen? ¿Son plásticos, otro tipo de implementos? ¿Y cómo es la cadena, cierto, hasta que ustedes hacen lo que dices tú, el usuario final que puede tener quizá un incentivo para cambiar esto por algún otro artículo o tener otro tipo de beneficio? Es que ahí son dos aristas, son dos áreas de negocio distintas, dos modalidades distintas. Una es la que apunta a las empresas, a las instituciones. Y ahí, en realidad, nosotros nos hacemos cargo al 100% de los materiales que ellos generan. En el caso de los que son de cara al público, a los usuarios, ahí tenemos distintos materiales que el más típico, ¿cierto? Son las bebidas de, perdón, los envases de plástico PET, ¿cierto? Las latas de aluminio, el vidrio, cartón, latas de conserva. Y de esa manera, el usuario, cuando ingresa estos materiales a nuestros puntos de recolección, recibe un QR. La máquina le muestra un QR, el cual los usuarios tienen que cargar en nuestra aplicación. Y ahí queda su billetero digital, ¿cierto? La aplicación es un billetero digital que le permite ir acumulando los ecopuntos. Y estos ecopuntos son los que después se pueden cargar por distintas recompensas. Ahora, adicionalmente, hay una huella verde que llamamos nosotros que es un ranking de los mejores recicladores. Y en esa huella verde también vamos haciendo concursos, vamos premiando a los o las mejores recicladoras. De tal manera que también le ponemos un poquito de entretención y lo hacemos un poquito más lúdico. Aparte, el mismo hecho de reciclar y recibir la recompensa. ¿Y cuántos de estos puntos ustedes tienen repartidos en la región metropolitana o hay otras ciudades también que se estén sumando a esta iniciativa? Mira, por lo menos acá en Chile tenemos solo en la región metropolitana, ¿cierto? Y en Perú estamos en tres ciudades. Acá nos ha salido más fácil llegar a más puntos en Perú que en regiones acá. La verdad es que aquí Chile todavía está demasiado centralizado. Esperemos, obviamente, que eso vaya cambiando con el tiempo. Pero todos los puntos están acá en la región metropolitana. Tenemos 12 puntos distribuidos en la región metropolitana. Donde las distintas personas pueden hacer uso de estas máquinas de incentivo. Ahora, el tema del medio ambiente es un tema muy importante. Vivimos, ¿cierto? En este ambiente, en esta ciudad, ¿cierto? ¿Por qué existe involucrar en una empresa de este tipo? Una empresa que colabore, ¿cierto? Al cuidado del medio ambiente. Bueno, yo creo que en realidad los tiempos los requieren, ¿cierto? Cuando nosotros partimos hace varios años, era un sistema que no existía aquí en América Latina. Y, claro, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo en esta experiencia en otros países que había muchos años, nos llamó la atención lo genial que es el sistema y también nos llamó la atención cuando estuviera acá, por estos rincones del mundo. Entonces, por ahí partió la idea de traerlo, ¿cierto? De empezar un enfoque distinto hacia el medio ambiente. Y, bueno, ahí obviamente ha ido tomando vía propia y ya con los años ha ido incrementando la cantidad de servicios, ha ido incrementando la cantidad de materiales. De hecho, nosotros cuando comenzamos, comenzamos con máquinas que las comprábamos, ¿cierto? Ahora las máquinas las estamos produciendo nosotros. Entonces ha ido evolucionando y adaptándose también a la idiosincrasia acá que tenemos por estos lados. Ahora, Mauricio, ¿también hay una ley que deben cumplir las empresas acerca del tratamiento de residuos? Bueno, hay varias, de hecho. Una está enfocada, ¿cierto? A que las instituciones que generan una cierta cantidad de residuos al año tienen que hacerse cargo ellas de sus residuos, ¿te fijas? Y no, obviamente, usar el sistema municipal que uno usa en la casa. Y, por otro lado, claro, está saliendo todo lo que es la ley REP que ha estado bien en la tribuna últimamente porque coloca metas a los productores. ¿Y esta última ley, básicamente? Bueno, la ley lo que hace es, en cierto sentido, dejar de dejar a la buena voluntad de todo el mundo el tema de los residuos, ¿cierto? Al final lo que busca es decir, bueno, si usted genera residuos, ¿cierto? En seis categorías, si usted genera residuos, es usted quien se tiene que hacer cargo, y no esperar a que venga otra institución o las mismas municipalidades y tengan que ellos pagar por estos residuos. Entonces, en cierto sentido, la ley REP lo que busca es hacer responsable al productor. Al productor o, bueno, al importador, porque, claro, yo puedo decirme, ya sé que yo no produzco nada, pero, claro, me traigo, no sé, mil contenedores aquí en un neumático, que esos neumáticos son súper contaminantes. Entonces, en realidad, está enfocado no solo al que produce acá en el país, sino también al que importa. Y me parece genial, o sea, va por ahí el cuento, y es lo que conversábamos hace un rato. O sea, no está desde el punto de vista del incentivo, sino desde el punto de vista un poquito más punitivo, ya que, lamentablemente, suele pasar que esta conciencia medioambiental, ¿cierto?, no puede quedar a la buena voluntad de las instituciones. O sea, el objetivo de las instituciones es siempre maximizar sus recursos, siempre obtener la mayor cantidad de beneficios, y el área medioambiental no es como una persona ahí en un rincón, ¿cierto?, de la empresa que no siempre tiene mucho opinión o veto o cualquier injerencia en la operación. ¿Te fijas? Entonces, esta ley lo que hace, en cierto sentido, es decir, no, ustedes tienen que hacerse responsables, por lo tanto, tienen que tener un sistema de gestión, un sistema de recuperación. Y, claro, bajo esa modalidad, el recuperar no es fácil. O sea, recuperar los residuos que salen al mercado no es fácil. Tenemos ahí grandes desafíos en cuanto a la población, en cuanto a la educación ambiental. Y ya no es fácil a nivel de usuario, imagínate lo complejo que es a nivel de empresa. Entonces, yo creo que ahí tenemos hartos desafíos que se nos vienen con esta ley, en cuanto a la implementación, en cuanto al logro de las metas. Y ahí también es donde aparece, bueno, el sistema de incentivos como un buen aliado para lograr las metas que se proponen. Ahora, Chile y el resto de los países del mundo, ¿cierto? Botan, lanzan, ¿cierto? Grandes cantidades de plástico, ¿cierto? Como residuo. ¿Hay cifras de cuánto es el plástico que se arroja a los bosureros en nuestro país? ¿Y si este plástico se puede reciclar de alguna forma? Mira, hace poco salió un estudio asociado a la nueva ley que se está aprobando en el Senado, respecto a los plásticos de un solo uso. Pero yo creo, bueno, mi percepción por lo menos es que cualquier número que sale ahora en la tribuna queda un poco corto. O sea, la cantidad de plástico que se genera a nivel país es enorme. Y tú lo ves, o sea, no sé, se han prohibido las bolsas plásticas, pero tú te das cuenta que en el supermercado, en cualquier retail, la bolsa plástica era uno de las 100 bolsas que al final uno termina llegándose a la casa. O sea, viene todo en bolsas. No sé si me explico a lo que voy, pero en realidad la bolsa plástica que te entregaban para echar la mercadería era una de todas las que uno se termina llegando. Entonces, todavía falta mucho que avanzar en cuanto a todo lo que es el PACA y encierto a todo lo que es el envase comigable. Entonces, yo creo que cualquier estudio que haya salido, que son los números que han mostrado últimamente, en realidad quedan bastante cortos de la realidad. Ahora, ¿qué crees tú que se debería hacer en torno a esta problemática? Que es el tema de los residuos que se generan en los domicilios. Aquí en la Serena, en especial, en la región de Icoquimbo, se discute mucho acerca de la ubicación, ¿cierto?, de los vertederos. Y se necesitan nuevos vertederos. Tú que trabajas en este tema, ¿cierto?, de los residuos, ¿qué crees tú que falta en nuestro país para avanzar hacia un mejoramiento, ¿cierto?, del medio ambiente? Pregunta amplia. Es muy sectorial. Todos los sectores tienen su propia realidad. No sé si me explico. O sea, lo que puede pasar en la región metropolitana es totalmente distinto a lo que pasa en la Serena, Antofagato o en el sur. Y es distinto porque, obviamente, la gente que vive en esas localidades es distinta. Somos todos distintos. Ahora, sí creo yo que hay ciertas cosas en común que a nivel nacional deberían implementarse. Se está avanzando en varias. Otras todavía estamos al debe. Pero definitivamente no es solo una. Ya esto es algo multivariable que tiene que ser abordado desde distintas aristas. Y creo que, al fin y al cabo, siempre el enfoque termina siendo donde colocamos el vertedero. Cuando, en realidad, el enfoque debería ser ¿por qué seguimos mandando cosas al vertedero? Desde ese punto, yo creo que nos falta mucho que avanzar en cuanto a lo que es la venta de granel o la venta con envases reutilizables. Estamos muy, muy atrás. De hecho, nosotros por eso mismo hace un tiempo lanzamos nuestras máquinas expendedoras. De tal manera que, imagínate, si tú piensas en el reciclaje como la solución, de partida las cosas no se reciclan eternamente. Tienen una vida útil. Entonces, el reciclaje es como nuestra última alternativa. No es la única ni la mejor. No sé si me explico. Entonces, claro, a veces la gente se confunde y cree, por desconocimiento, porque nos falta mucha educación medioambiental, que una botella se recicle y se puede reciclar por siempre y no es así. Entonces, imagínate, tú tienes un envase de detergente, un aceite que es inreciclable. De hecho, nosotros estamos, ahora en estos primeros próximos días, estamos lanzando nuestra primera expendedora de aceite de oliva. ¿Y por qué elegimos aceite de oliva como tercer producto? Porque justamente los envases de aceite no se pueden reciclar. Entonces, imagínate, tú tienes un envase que lo ocupas una vez, lo botas o lo mandas a reciclaje, ocupas otro envase, ocupas otro envase, entonces al final estás ocupando una cantidad de envases que en el mejor de los escenarios se va al reciclaje, en el peor de los escenarios se va al verteiro. Pero ¿qué pasa si en vez de tener como alternativa, que ya la terrible es quizá de albertero, pero supongamos que tenemos una persona que va mandando al reciclaje, en vez de que mande al reciclaje, ocupe un envase reutilizable y sea su envase, o sea, ese envase del material plástico que sea, tiene mil años de vida útil. O sea, ese envase puede ser heredado hasta su bisnieto y van a poder seguir ocupando el mismo envase para recargar. Entonces, creo que esa es una de las primeras medidas, darle un poquito más fuerte a todo lo que es reutilizable en cuanto a los envases, el sistema de granel, ¿cierto?, como se hacía antaño, y de tal manera es tener una mayor opción de estos servicios de venta a granel, ¿cierto?, para distintos materiales. Estamos muy al de por ahí. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿cierto?, disminuir la cantidad de envases que traen los productos. O sea, tú te fijas y vienen envueltos en uno, después viene otro, después que viene el paquete envuelto en otro, y después el pallet envuelto en otro. Entonces, en realidad es una cantidad de envoltorios que es impresionante. O sea, lamentablemente es impresionante. Y, por otro lado, ¿cierto?, incrementar la segregación domiciliaria, y eso es un punto clave para avanzar en el cuidado del medioambiente, que sea una recolección domiciliaria. Ya hay varias instituciones que, varias municipalidades que lo están implementando, y creo que por ahí es el camino de no basarlo en puntos limpios, ¿cierto?, que reciben lo que la gente lleva de partida, porque con todas las restricciones de salida, imagínate ya los puntos limpios están casi a cero material. No sé si me explico. Entonces, tiene que ser una recolección domiciliaria donde la gente sea incentivada a segregar su material, ¿cierto?, para que sea retirada por el camino recolector. Yo creo que esos son los tres puntos que son claves, ¿cierto?, para avanzar realmente en el cuidado del medioambiente, y ser un país desarrollado en ese sentido. Nos falta mucho, pero por ahí vamos. Gracias, Mauricio. Por último, ¿dónde la gente puede obtener mayor información acerca de la empresa que tú diriges, ECOBEN, ¿cierto?, hay alguna red social, página web, donde pueden informarse, ¿cierto?, de los distintos proyectos y programas que ustedes ejecutan? Mira, el principal punto sería nuestra página web, ECOBEN.cl. Bueno, y esto no se lo va a la gente que de repente quiere usar las máquinas o usar nuestras expendedoras. También hay una invitación a todas las instituciones, a las empresas que quieren terminar su impacto, ¿cierto?, a aquellos emprendedores que de repente quieren, ¿cierto?, partir con un negocio de cuidado medioambiental. A lo mejor las expendedoras de envases reutilizables, las expendedoras de granel, son una buena alternativa. Entonces, en realidad, no es solo la gente que quiere reciclar o hacer uso de los beneficios, sino que en realidad es una invitación abierta a todos los que tengan en mente, a lo mejor partir de algún proyecto o quieran en sus propias instituciones disminuir su impacto. La invitación es a visitar nuestra página web, www.ecoben.cl. Y, bueno, también nos pueden encontrar en Instagram como ecoben-cl o en Facebook, bajo la misma dirección. Perfecto. Ha sido entonces la conversación con Mauricio Quezada a través de las distintas plataformas de nortevisión.cl. Muchas gracias, Mauricio, por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Éxito.